Música Esta semana no os perdáis nuestra semana cultural. Buenos días, les informamos del desarrollo de la décima semana cultural de 10 o 12 tantos de Mazagón. Hoy, el primer día, se están realizando diversos talleres a los que los alumnos están disfrutando. Buenas tardes, Leila. ¿Qué taller te ha docado? Eh, tunelado de zapatillas y camisetas. ¿Y qué tal te va? Muy bien, muy bien. La verdad que ya terminó mi camiseta, está ahí secándose. Y la gente que me ha tocado está muy buena gente, los profesores también, la monitora. La verdad que es muy buena chiquilla, nos ayuda, nos da todos los materiales que necesitamos. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el taller de plástica y vamos a entrevistar a la monitora que ha venido a aconsejarnos sobre el arte y la guía. ¿Cómo te llamo? Buenas tardes, me llamo Mónica. Y el taller de customización de zapatillas y de camisetas ha sido todo un éxito. Los niños están contentos, se le han pasado bombas y se van con unas camisetas súper molonas y diseñadas y customizadas por ellos mismos, que así la pueden lucir con los amigos y pasárselo bien. ¿Y te parece una buena idea esto de la semana cultural y tantos talleres y esto en el instituto? Por supuesto, los institutos deben de rearzar la semana cultural para implicar a los alumnos en que se familiaricen con la cultura y conocer otras técnicas y una diversidad de talleres que es interesante para vosotros. Bueno, pues muchas gracias por tu colaboración. Buenos días, ¿cómo se llama? Iván. ¿En qué talleres está apuntado? En el de DJ. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues que me ha enseñado a pinchar con los discos y hacer un montón de cosas. Vale. ¿Y está contento en este taller o le gustaría estar en otro? Está guay, está guay. Bueno, buenos días. ¿Cómo se llama? Martina. ¿Y en la semana cultural a qué taller estás apuntado? Me he apuntado a DJ y CrossFit. ¿Y cuál es el que ya has hecho? DJ. Vale, ¿te ha gustado? Me ha encantado. Hola, buenas tardes, Miriam. Buenas tardes. Bueno, como es tu primer año aquí en el IEJO, don Betanzo, ¿qué te parece nuestra Semana Cultural? Me parece una iniciativa muy buena, creo que es una forma diferente de aprender cosas y hay una variedad de talleres y de actividades muy enriquecedoras para vosotros, así que aprovechadlo y disfrutadlo mucho. Gracias. ¿Cuál es el taller que más te gusta? Pues si yo tuviera que apuntarme a alguno como alumna, creo que me apuntaría al de patinaje. Sí. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Elsa. ¿Cuántos años tienes? Trece. ¿Qué estás haciendo? Pues me están haciendo una entrevista. ¿Antes de eso? Pues estaba en el taller de patinaje. ¿Y qué estabais haciendo? Pues estábamos entrenando con los patines y después hemos jugado a baloncesto, en patines también, y estábamos jugando al matar. ¿Y te has divertido? Sí. Pues ya está. Esta es la entrevista Elsa. Te puedes ir. Adiós. Hola, estamos aquí entrevistando a dos alumnos del taller de patinaje. Sus nombres son... Jesús López, Toni. Y bueno, ¿qué os parece este taller? Pues la verdad es que es muy divertido, me lo he pasado muy bien y gracias a ello pues he aprendido a hacer cosas nuevas como aprender a frenar. ¿Es vuestro primer año aquí? No, pero está bastante re chulo. No, yo ya he repetido, este es ya en mi último año y la verdad es que está muy chulo. Hola, estamos aquí en el taller de patinaje de los don Betanzos y vamos a proceder a hacerle una entrevista a la monitora Mika. Buenas. ¿Es la primera vez que viene usted a este taller? No, es el segundo año ya. Es el segundo. ¿Y qué le parece? Me gusta mucho, está bien que el patinaje llegue a chicos de vuestra edad, que normalmente no soy los que más patináis, así que está bien. ¿El taller en general funciona bien? ¿Hay buen comportamiento? Sí, vamos, en general siempre me he encontrado todos con ganas de querer patinar y por lo menos en la parte de patinaje siempre habéis estado todos muy responsables. De vez en cuando hay algún loquillo, pero bien. ¿Le gustaría a usted y a sus compañeros venir el año que viene a este mismo centro para hacer el mismo taller? Sí, claro, sin problema, siempre venimos encantados. Vale, muchas gracias. Bueno, estamos en la Semana Cultural en el Instituto IESO Betanzos y vamos a entrevistar a una profesora. ¿Cuál es tu opinión sobre el primer taller que has realizado? Pues he realizado el taller de CrossFit, me ha parecido muy interesante, pero también muy duro, hay que estar en forma para hacerlo, pero es de los deportes que aunque son duros yo creo que te ponen forma rápido. ¿Y te has divertido practicando ese deporte? Me he divertido mucho, aunque como repito ha sido muy duro, pero hay mucha gente que ha hecho trampa. ¿Cómo que trampa? Hemos hecho competiciones por equipos y hay equipos que han hecho trampa. ¿Podrías nombrarlo? No, prefiero no hacerlo. Vale. Hola, estamos en el IESO de un Betanzos y vamos a hacer una entrevista a la profesora Lorena, que ha estado en el taller de CrossFit. ¿Cuál ha sido tu opinión? Pues ha estado muy bien, muy entretenido, pero muy cansado, muy cansado, muy cansado. Es durísimo, durísimo. Pero invito a todos a que lo prueben el año que viene. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de hacer el taller? Pues lo de correr todos juntos, una actividad que hemos hecho corriendo por el campo todos juntos, así agarrados. Y luego las sentadillas, que son duras, pero que están muy bien para endurecer los glúteos y los cuádriceps. Como ha dicho Patricia antes, no sé si tú compartes la misma opinión, pero han dicho que han hecho trampas. Bueno, he hecho trampas, el equipo contrario es de decirlo, pero bueno, han sido penalizados, han perdido una carrera. Interesante. ¿Quiere añadir algo más a la entrevista? Sí, que he venido con cadera y vuelvo sin ella, cojeando, así que me voy a morir. Vale, gracias por su tiempo. Adiós. Ahora vamos a entrevistar a Enrique, que nos va a hablar sobre lo que están haciendo en el CrossFit. ¿Qué están haciendo ahora mismo en el CrossFit? Ahora mismo estamos haciendo placajes. Que se trata de golpear la cosa amarilla con el hombro. ¿Y eso para qué sirve? Para aprender a atacar. Ahora vamos a hacer una entrevista a Anamil y a Lidia, Estela y Gloria. Ahora mismo, ¿qué os parece el rugby? Pues ahora mismo, pues, es muy bonito. Me parece un deporte magnífico. Un deporte muy chulo. Guay. ¿Y ahora mismo qué estáis haciendo? Estamos haciendo un RAC. ¿Eso qué? Pues una cosa que... Un placaje. Hacer un placaje y ya está. Es una especie de... O sea, el primero tiene que... El segundo... El segundo... El segundo... El cuarto... Y ese balón, ¿por qué es así? ¿Por qué sí? Pues que lo han hecho así. No sé, pero promociona Orange. Orange. Tu compañía... Tarifa. Es una caca de compañía. Pues... Adiós. Adiós. Adiós, guapis. Hola, muy buenas. Estamos aquí con Alejandro, el director. ¿Qué tal está usted, Alejandro? Estoy mucho mejor. Gracias por preguntar. ¿Te ha costado mucho organizar la jornada? Uf, una barbaridad. Han sido horas y horas de sacrificio. Bueno, y ahora... ¿Cómo supiste que querías ser director? Nunca lo supe. Me lo dijeron. ¿Y qué tal es el trabajo? Pues... El trabajo me ha resultado duro, pero muy gratificante. Y estoy muy contento. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta es cuando me hacen una entrevista. Que me pongo muy nervioso. Y ahora, por último, ¿podrías cantar una sevillana con la bandereta? ¡Oh, claro que sí, hombre! Recreativo de Huerva, compare, nada más que hay uno. Nada más que hay uno. Recreativo de Huerva, nada más que hay uno. Recreativo de Huerva, compare, nada más que hay uno. ¿Quién te lo ha dicho? No me lo ha dicho nadie. ¿Quién te lo ha dicho? No me lo ha dicho nadie. Compare, que yo lo he visto. ¡Olé! 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 Bueno, y hasta aquí la entrevista a Alejandro, el director del instituto. ¡Adiós, muchos besitos! Hola, aquí vamos a hacer una entrevista a María, nuestra maestra de física química y teología. ¿Qué talleres has seguido esta mañana? Pues esta mañana estoy en el taller de audiovisual. Y nada, organizado por Franci, la profesora de biología. Y muy bien, yo creo que a los alumnos les está gustando. ¿Y qué ha hecho con sus alumnos? Pues ahora mismo yo estoy en la parte del croma y los niños se están inventando sus historias y escenas para montarlas con el croma. Y son muy divertidas, supongo. Sí, la verdad es que son bastante divertidas. Tenéis bastante creatividad. Y pues nada, así concluimos con las preguntas. Hola, buenas. Hoy estamos aquí y vamos a entrevistar a Joaquín, un chico del Instituto Don Betanzo. Y vamos a hablar sobre las navas culturales que se están empezando actualmente a mí. Hola. ¿Qué talleres has estado realizando hoy en la ciudad de la pintura? Pues el de las camisetas, a decorarlas y pues el de audiovisual. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otro día más en este programa. Y hoy vamos a entrevistar a Salma Moreno. Hola. Y bueno, Salma, ¿qué te parece este instituto con el de comparación de Huelva? Pues sinceramente me ha impresionado mucho porque veo que hay muy buen ambiente. Entre los profesores y los alumnos hay como mucha confianza y no se me ha impresionado bastante, la verdad. Hola, buenos días. Estamos aquí en El Gallinero junto a Pablo Coches y a Nacho Salgamoros. Ahora pasemos a un tema que nos choca directamente a nuestro programa, como es la explotación de gallinas. ¿Tiene usted alguna información sobre este tema? La verdad es que no mucha, pero en mi opinión las gallinas tienen que ser libres y vivir libremente en el campo para poner sus huevos en paz. ¿Sabía usted que explotan las gallinas? Pero no las explotan haciendo boom, sino las explotan físicamente, poniéndole luces para estresarlas y le pongamos huevos. Pobre gallinas, la verdad es que eso llega a la patata. Muy buenas, ahora vamos a entrevistar a nuestro amigo Antonio Betodea. Hola. Y ahora vamos a hacer unas preguntas sobre lo que hay en este juego. A ver, ¿qué productos? Pues normalmente solo juegas dos días, hay incluso dos días días al Call of Duty. ¿Y el Call of Duty qué es? Pues es un juego de matar gente, en el que subes mucho de nivel. ¿Y en el que matas a gente? Sí, en el que consigo muchos logros y es un juego que me encanta. ¿Y no hay otro juego? Sí, el modo zombies, que lo juego muy poco, el modo campaña, que es una basura. Buenos días, nos presentamos, somos la Tunkia, amigas, y hoy vamos a hablar sobre la última pasión Wii de... ¡Ay, échale! Hola, muy buenos días, ¿qué tal se encuentra usted? ¿Bien? ¿Es bien? Bueno, ya, pues sí, para... Segunda toma, ¿vale? Continuemos, que nos han dado la risa, ¿vale? Sí, vale, ok. Bueno, pues yo empecé con 10 añitos, y aquí me veis, soy un dedo bien grande, derecho y derecho. ¡Me voy bien! ¡Corten! ¡Corten! Vanilla arposa. Buenas tardes. Os voy a presentar a mi... Se llama... ¿Cómo te llamas yo? ¿Cómo te llamo tú? ¡Más amigas, pierdo el plato! ¡Ay, no te llamo, pierdo el plato! Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal te bebás? ¿En los talleres? A mí muy bien. Vale. ¿Desde cuándo cocinas? ¡Bien! 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 Vamos a empezar otra vez, vamos a empezar otra vez. ¡Dios, tío! ¡Ah, por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, aquí acaba la entrevista con Jaime y espero que les haya gustado muchísimo. Tienes que ir a la descripción y ya está. ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡No, gracias! ¡No! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! Extraordinario. Yo nada más que vengo pa' comer aquí. ¡Yo soy cinza! Yo nada más que vengo porque yo soy un jambrón. ¡No! 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 ¡No. Gracias por ver el video.